Siempre nos encontramos afuera, pero mira, ahora qué belleza que estés aquí en la parte de adentro. ¿Quieres que lo agarre? Buenísimo. ¡Ah, muy bien! A disfrutar de una noche de glamour, pero también con raíces nuestras, ¿no? Sí, no te escuché. ¿Raíces qué? Nuestras. ¡Ah, claro! Sí, obvio. Mira, feliz de este evento. Creo que fuera de lo fashionista y de lo grande que puede llegar a ser, creo que justamente es un recordatorio de lo que se celebra y de nuestras raíces mexicanas. Oye, además, de unir a tantas estrellas, pues también se merecen ustedes un ratito, por ejemplo, trabajando, si no están en forros. Me encanta, me encanta la idea. Sí, creo que también es un momento para poder conectar con la gente del medio. Creo que al final del día todos estamos sanatariados durante nuestro trabajo, que aquí poder conectar y echar el chisme y cotorrear creo que es bien bonito. Me lo voy a detener porque eres muy movido con las manos. Perdón. ¿Vienes muy bien acompañado? ¿Puedes darnos a la señorita, por favor? Claro, vengo bendito al lado de mi hermosa novia, mi amorcita. ¿Qué? ¿Hola? No sé. Pues es importante disfrutar estos momentos cuando se puede, porque por lo general se están trabajando o están haciendo otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué más viene para ti, Michi, en el aspecto laboral, musical? Pues mira, musicalmente estamos terminando un proyecto, espero para finales de año poder dar una probadita, pero ahorita la chamba, acabamos de terminar la novela de Carlos Moreno, Mi amor sin tiempo. Estamos en la penúltima semana, la próxima semana es la última semana, un personaje súper bonito que se llama Claudio Altamirano y ahorita pues mira, audicionando, si cae, cae y si no, feliz de lo que se logró este año. ¿Cómo se llama exactamente este año y cuál es la perspectiva de lo que tú quieres buscar? Pues mira, creo que este año fue un año de redención para mí mismo, creo que arreglé muchas cosas de mí que tal vez no me servían y espero seguir creciendo. No sé, creo que mis propias peleas conmigo mismo, creo que también un poco de ego ahí cruzadito, no creo que ego físico, sino un poco de ego. Creo que el ego se volvió una herramienta de defensa en mi vida y tuve que saber romperla para empezar a confiar en los demás y poder entender que todos estamos en una misma batalla y que también los corazones los tenemos abiertos y poder conectar con eso. Esta noche es para disfrutar y ya. Totalmente, Dios quiera. Gracias a ti. Nos vemos.